La Secretaría de Gobernación tenga información tomada de vínculos con el ayuntamiento y con protección civil. Por eso se están trasladando hoy, desde ayer hubo albergues, desde ayer el DIV está respondiendo también. Pero en cuanto a cuantificación de personas afectadas, de hectáreas, de cosechas afectadas, de casas, no tenemos esa información. Yo no la tengo. Secretaria, ¿usted la tiene? Gobernador, preliminarmente el municipio habló de entre 30 y 40 casas afectadas, pero efectivamente se tienen que hacer estos recorridos para verificar y confirmar cuál es el número real de viviendas y personas afectadas en las distintas comunidades.